Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el diputado Eduardo Buca por el Bloque Justicialista Federal. Gracias, señor Presidente. Con 6 de cada 10 niños que viven en la pobreza, no hay tiempo que perder ni lugar para mezquindades. He escuchado distintos tipos de indicadores, diagnósticos que tratan de fundamentar este proyecto que ha enviado el Ejecutivo a este Congreso. Simplemente diciendo que hoy en la Argentina el 17% de los niños tienen inseguridad alimentaria, tienen malnutrición, no necesitamos profundizar mucho más para entender de que la situación de la Argentina es dramática, que vivimos una crisis que es social, económica, a la cual nos debe convocar y nos debe unir para construir los consensos y los acuerdos necesarios para poder salir de esta situación. Cuando digo no hay tiempo para mezquindades, quiero recordarles a cada uno de los que están acá, a las diputadas y los diputados. Hace solo 10 días ha asumido un nuevo presidente en la Argentina y lo recibíamos aquí, en este Congreso. Y ese mismo día dirigentes de distintos partidos políticos manifestaban y festejaban la alternancia en la política. Creo que no hay mejor tiempo para cultivar la democracia que los primeros días de una gestión, donde no solamente se renueva la esperanza y la expectativa para aquellos que votaron al partido ganador, sino que todos aquellos que tenemos un espíritu profundamente democrático, no dejamos de pensar que podemos estar mejor de lo que estamos. Yo les pido a todos, tanto nos cuesta, tanto nos cuesta que ha pasado solo 10 días y pasamos de los abrazos a no querer participar de este pleno de una sesión para discutir un proyecto, no para aprobar o no aprobar, sino para discutir, para debatir de frente un proyecto de emergencia que lo ha enviado quien ha sido elegido legítimamente por el pueblo argentino. Bueno, creo que si verdaderamente queremos construir los acuerdos sociales y económicos, verdaderas políticas de Estado, que sean de mediano y largo plazo, como tanto nos gusta decir y escuchamos, y para salir del tratamiento de emergencia, hace pocos meses, aquí mismo, se aprobó por unanimidad la emergencia alimentaria y hoy queremos decir que no estamos en emergencia económica, que no estamos en emergencia social, le mostramos la contradicción en la cara a los argentinos y después nos preguntamos por qué la política está cada vez más lejos de la sociedad. y ahora yo les pido a todos los diputados y eso es lo que no hemos propuesto desde el interbloque federal, un interbloque chico, somos 11 diputados y diputadas que representamos a distintas provincias, si hay algo que no hemos propuesto es combatir, creo, lo más difícil que tenemos que combatir en la Argentina, que es eliminar la grieta. ¿Cuántas generaciones más se va a llevar puesta la grieta? ¿Cuántas generaciones más? Esa es la tarea que nos vamos a dar, porque no va a haber posibilidades de constituir verdaderas políticas que puedan poner en marcha la economía para generar empleo, para generar trabajo, para poner en marcha la industria, para recuperar los puestos de trabajo perdidos, para combatir verdaderamente la pobreza, para combatir verdaderamente el hambre, porque el hambre necesitamos una cuestión de urgencia y de emergencia, pero lo vamos a combatir cuando se ponga en marcha la economía y cuando toda la familia tenga la posibilidad de tener un trabajo digno. Ahí es cuando vamos a resolver los temas. Y eso es lo que queremos trabajar y es lo que queremos aportar desde el interbloque federal. Queremos trabajar fuertemente y lo veíamos cuando se planteaba la emergencia sanitaria, si no es emergencia que tenemos un rebrote de sarampión en la Argentina, si no es emergencia que los jubilados han aumentado la mortalidad por falta de medicación. Eso es emergencia, es emergencia y es urgencia desde lo médico. Y estamos convencidos que podemos revertir esa situación con políticas claras y esa es la responsabilidad del gobierno. De una vez aprobado este proyecto, que seguramente la misma dureza que tiene el proyecto de impacto sobre muchos sectores, porque es un proyecto que tiene un costo enorme, es un proyecto que ajusta sin lugar a dudas. También es cierto que hace pocos meses se le dijo al Fondo Monetario Internacional no nos manden 10.000 millones de dólares más. Y también es cierto, y por eso lo planteamos en una de las modificaciones que hemos hecho y queremos tener el seguimiento de cómo va la negociación, esperemos que sean así de duros también con la negociación con el Fondo Monetario Internacional y que se logre una verdadera reestructuración de la deuda para que no solo sean lo que paguen los argentinos. Por supuesto que también levantamos la voz y lo planteamos contundentemente, algo que no compartimos, el artículo 52 que afecta y no cuida a nuestros jubilados. Y festejamos que hayamos logrado la constitución de una comisión de la cual vamos a participar los legisladores para poder formular, ya termino, para poder formular la fórmula que en los próximos 180 días tiene que volver a este Congreso para ser aprobada y para poder garantizar la sustentabilidad de las jubilaciones. Tendría muchas cosas para decir. Simplemente para terminar les digo basta de arrogarse el porcentaje de representación correlacionado con los votos que sacaron y definitivamente intentemos mirar la perspectiva de este Congreso y de expresar la representación del 100% de los argentinos. Solo de esa forma empezaremos a tener mejores leyes. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.